Muy buenos días queridos ingenieros, continuando con la modelación de un muro de sótano, hemos aislado la estructura, hemos considerado enfotamiento, un apoyo móvil en la dirección X que evita el desplazamiento de X, pero si traslación en Z, me generan unos momentos sobre esta losa, que en este caso es un muro de sótano, cuyo mayor valor es prácticamente menos 64 kilonewton. Cuando un elemento losa, un elemento viga está sometido a flexión, tiene un límite, tiene una cierta capacidad que garantice un comportamiento dúctil. Entonces yo tengo que verificar si esa losa de 20 es capaz de resistir un mayor momento a este que está solicitando las presiones debido al empuje de suelo y sobrecarga, mayorados y ver si es suficiente o no, esos 20 centímetros. Vamos a realizar ese trabajo. Entonces voy a reducir esta imagen, me voy a referir al diagrama del ACI 2014. ¿Qué nos dice? Nosotros preferentemente necesitamos o buscamos secciones dúctiles en comportamiento, en este caso a flexión, por lo tanto la fibra inferior debe tener una falla controlada por tracción. ¿Qué quiere decir? Que el bloque de profundidades, si quieren, vamos a buscar, tiene que ser lo suficientemente en dimensión en profundidad que me garantice una falla dúctil cuando este elemento está sometido a flexión. Yo debo buscar esa relación y hasta el ACI 2014 se imponía que E sub t sea el 5 por 1000 como máximo respecto, fíjense, de la barra más alejada, ¿no? Y acá tenemos el 3 por 1000. Como yo ya tengo el 3 y acá estoy imponiendo el 5 por 1000 para que el factor phi reducción a la flexión sea 09. Si este valor va reduciendo menos 09, 085, entra en un comportamiento de una falla frágil. Lo que nosotros queremos es un comportamiento en falla dúctil. Por lo tanto, esto debería ser 5.5 por 1000, 6, 7, 8. Es decir que si este valor incrementa, por decirles, a un 8 por 1000, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que el bloque de tensiones, no el de deformaciones, sino el de tensiones, se reduce. Y si se reduce, tiene un comportamiento más duque, ¿no? Eso es lo que se busca. Entonces, esta va a ser la forma de lograr y obtener el máximo momento que resiste este muro de sótano sometido a esfuerzos de flexión principalmente, que me produzcan un comportamiento. Entonces, según ACI 2014, porque en el ACI 2019 esto ha cambiado y ya depende también de la tensión de influencia del acero. Ahora, no depende en el ACI 2014. Yo ya sé que esto es el 3 por 1000 y vamos a inmediatamente calcular esa máxima profundidad. Para nosotros esto era conocido como X, ¿no? Este es el eje neutro. Entonces, de acá para abajo es D menos X. Una simple proporción de triángulos. 3 por 1000 es proporcional a X, como 5 por 1000 es proporcional a D menos X. 3D menos 3X igual a 5X y por lo tanto X es igual a 3 octavos de D. Ahí está. Pero X, yo necesito la profundidad del bloque de tensiones. Ese bloque de tensiones no tiene la misma magnitud. Nosotros a ese bloque de tensiones que me interesa conocer hemos denominado siempre con la letra I. Y ese va a ser el límite. Entonces, ¿qué relación existe entre la profundidad del eje neutro y la profundidad del bloque de tensiones? Pues Y es igual a 0.85 de X. Es más, voy a utilizar el color de la variada. Esa es la relación. Con ese criterio voy a obtener cuál es la profundidad finalmente. Y el límite le vamos a poner. Y el límite es igual a 0.85. ¿Quién es X? Pues acabo de hallar. 3 octavos. ¿Y quién es D? La altura útil menos el recurrimiento hasta la barra más cercana al paramento exterior. Pero ojo, no nos olvidemos que en unos de eso va a estar contraterreno, ¿sí? Del lado de la seguridad se coloca y además por recomendaciones 5 centímetros de galleta porque va a estar contraterreno. Entonces esto puede invertirse. Claro, la parte interior del muro del sótano lo vamos a colocar 5 centímetros. Pero en obra puede haber errores y colocar de manera que sea opuesta a lo que se veía previsto. Entonces, del lado de la seguridad le voy a considerar 5 centímetros y aquí viene la barra. Ahora, suponemos que usemos máximo barras de 20, entonces al centroide van a ser 6 centímetros de recurrimiento mecánico. Entonces con eso vamos a tener garantizado que no haya ningún error ni que se esté viendo el dimensionado del lado de la seguridad. Por lo tanto voy a tomar 20 centímetros que era el espesor menos 6 y esa es la máxima profundidad que yo puedo aprovechar en capacidad resistente a flexión en mi muro de sótano. Entonces, 20 menos 6 por 3 entre 8 por 0.85 por 0.4625. No puedo utilizar más allá de ese bloque de tensiones. Como yo ya sé cuánto es 10, puedo hallar el máximo momento que resiste. Entonces, muy sencillo. Momento último límite, como es límite, va a ser igual a NC, voy a colocar con este color por Z que es el brazo. Ahí está. Y el momento último será para un muro de 20 centímetros de espesor. Entonces, ¿cuánto es NC? El volumen de ese bloque de tensiones? 0.85 de phi de flexión, de Fc' de B por I. Y ¿quién es Z? Voy a poner la ecuación general, prefiero trabajar así, H menos recubrimiento mecánico, menos y medios. Ya saben quién es Z. Entonces, voy a reemplazar recién ahora para obtener mi momento límite para un muro de 20 centímetros de espesor. Y ahora puedo finalmente reemplazar. 0.85. ¿Cuánto es phi? 0.9. Porque nosotros hemos impuesto de que sea por lo menos el 5 por mil, que me garantizaba un factor phi, o sea, doctora, la flexión de 0.9. Ahí está. Para el 5 por mil, yo tengo un factor de 0.9, ¿no? Por eso es que hemos colocado esto en posición del 5 por mil. Ahora sí, volviendo a mi diagrama, 0.85. 0.9, 21. 1 el ancho, porque se analiza con la faja de un metro de ancho, el valor de I es 0.044625 por, ¿cuánto es Z? H 0.20, el espesor era mínimo, recubrimiento 0.06, menos y medios, 0.044625 dividido 12. Finalmente, puedo evaluar esa expresión y da un valor de 84 kilómetros, ese es el valor de 84 kilómetros. Siempre del lado de la seguridad, ¿no? Entonces, en este caso, 84 kilómetros por metro por cada metro. Esto es para un espesor del muro de 20 centímetros. Entonces, después de haber realizado todo este análisis, siempre cuidando de que se cumplan las recomendaciones de lograr estructuras túctiles, no así frágiles. Entonces, yo llego a la conclusión de que el momento máximo que puede solicitarse en un muro de sótano de 6 metros de profundidad, para este caso, nosotros estamos cumpliendo con positivos de 30, ¿sí? Y con negativos de máximo menos, ahí está, 63, 64 kilómetros. Entonces, yo puedo resistir un poco más, 84, y es suficiente para esta profundidad, ¿no? Para esta separación entre sótano y sótano, claro, la distancia no es muy alta. Posiblemente existan muros de sótano y como que existen, cuya altura entre losa y losa no es pues 3 o 2, 80. Estamos hablando de 3, 54 metros. Entonces, los 4 y 4 van a volverse 8, y con seguridad que ya no vamos a llegar a un momento de menos 62, posiblemente sean menos 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el momento excede este límite, que mi losa de sótano o el espesor de ese muro de sótano, debería ser entonces 25 centímetros, quizás 30. Este es el procedimiento para definir finalmente el espesor de un muro de sótano. Sin otro particular, queridos ingenieros, me despido hasta un siguiente video. Muchas gracias por su atención.